¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Bien, amigo. ¿Vos? Bien, boludo. ¿Estás preparado para desactivar bombas? Estoy preparado, sargento. Hoy vamos a desactivar bombas con Kino Friso. Saludos y suscríbanse. Pará, pará. No voy a subir esto a YouTube. Ah, boludo. ¿Y a quién estás hablando, entonces? Sí, es la intro de la sección de Twitch, boludo. Ah, ok, ok. Pará, pará. Pará que lo compro y lo instalo. Nah, 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 nah. Me dijiste que lo instalaste hace dos días. Nah, claro, sí, sí. Ah, menos mal. Mirá, hay una página en la que uno va a estar leyendo la página y otro va a estar desactivando la bomba. Yo te voy a tener que dar indicaciones de la bomba, que es un cuadrado, y vos me tenés que ir diciendo cómo desactivarla. Y hacemos una partida y una partida. Bueno, dale. ¿Querés arrancar? ¿Yo te voy diciendo primero? Dale, vos voy a arrancar diciéndome. Dale, dale, dale. Bueno, a ver. Atentos, ¿eh? Atentos. Ahí arranca, arranca. 3, 2, 1, ya. Módulos. Listo. Pará, pará, boludo. Pará, pará. Te voy a decir lo que tengo yo. Tengo un botón rojo que dice presionar. Ya te lo busco. Dale, buscálo, buscálo, buscálo. Dale, 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 dale. Ve al apéndice A para la referencia de identificación de indicadores. Dale, andá al apéndice A. Uno que dice rojo, rojo y dice presionar. Es un botón rojo que dice presionar. ¡Lee, boludo, lee! Ah, ah, sigo con eso. Bueno, bueno, bueno. Buscá, buscá. Voy, 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 voy. Si el botón es azul... No, rojo, rojo, rojo. Si el botón es rojo y el botón dice mantener... No, presionar, dice, presionar. ¡Ay, bueno! Presionar inmediatamente y suelta el botón. ¡No, está mal! No, dale, boludo. ¿Cómo? ¿Perdimos? No, tenemos tres errores. Pará, 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 pará. Botón a presionar. ¡No, acá no, acá no, acá no, 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 no! Dale, prisa, dale. Pero no me estoy del manual yo, boludo, antes. Si el botón es rojo y dice presionar, libere la cápsula que está a la derecha de la bomba. ¡Eh! No digas, boludeces, dale, no digas, boludeces, dale. ¿Qué cápsula, pelotudo? Dale, dale. Para que no la encuentro, para que no la encuentro, bolotudo. Tuve que inventar algo. ¿Vale la ayuda de un poco el chat? No, no, dale, dale. Dos minutos y no hicimos ninguno. No, 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 no. Pará, pará, pará. Si ninguna regla aplica, mantén el botón y ve a la sección soltar un botón pulsado. Dale, a la sección soltar un botón pulsado. Si mantiene pulsado el botón, una franja de color se encenderá en la parte derecha del módulo, basado en su color. Deberá soltar el botón en un momento específico. ¡Franja de color azul! ¡Franja de color azul! ¡Franja de color azul! Suelta cuando el temporizador tenga un 4 en cualquier posición. ¡Listo! ¡Bien! Ah, no, un botón rojo, un botón rojo que dice abortar. O digo, un botón amarillo que dice abortar. El botón amarillo mantiene el botón y ve a la sección soltar un botón pulsado. Dale, 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 dale. ¡Oh! ¿Ganamos? No, no, dale, rápido. ¿Y ahora qué hago? ¡Azul, azul! Suelta cuando el temporizador tenga un 4 en cualquier posición. Decime que desactivaste. No, ¿qué voy a desactivar si me dijiste cualquier...? No, vos tenés que ir a decirlo, boludo. Decí todo. ¡No, perdimos! Sí, obvio que perdimos, boludo. Me estás jodiendo. No me dijiste nada. Pero yo lo estudié para venir acá, boludo. No, pero tenés que encontrar, tenés que buscar. No es tan difícil, boludo. Pero en 20 páginas yo me asusto. No sé ni lo que es. Vos me decías, quiero estudiante. Bueno, me ponía a leer. Pero, pará, en una me tiraste una trucha. ¿Cómo vas a tirar una trucha? Bueno, pero la trucha... Ahí entré en pánico, ¿viste? Esto es como la escuela. Porque no sabés chanchar un poquito. No, no, no. Pero ¿quién entra en pánico? ¿El que tiene la bomba enfrente o vos, boludo? Que está ahí. Ahora anda vos, anda vos. Mirá cómo te ayudas. ¿Yo yo? Sí, mirá cómo te digo todo, boludo. Así tenés que hacer, mirá. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Hijo de puta, boludo. Bueno, a ver si la saco, boludo. Cinco minutitos. Dale, a ver. Decime las cosas. Está en negro. Ahí está. Listo. Tengo código en árabe. No, espera. Tengo botón rojo presionar. Botón rojo presionar. Espera, listo. Espera, vamos a ir. Ok, mantén el botón. Manténlo. No lo sueltes. ¿Qué franja tiene? ¿Qué color? Nada. Franja cero. ¿La franja derecha? Blanca, 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 blanca. Ah, boludo. Bueno, sueltalo cuando tenga un 1 en cualquier posición. Bien. ¿Bien? Sí. Bien. Ahora decime otro. Arriba tengo cables azul y blanco, como argentina. Decime cuántos cables hay. ¿Tres? No, no, cinco. ¿El último cable es negro? No, blanco. ¿Hay un cable rojo? Ninguno. Cortá el segundo cable. Bien. Al lado tengo una cosa que creo que está en la página 7, si no me confundo, que me aparece como un hashtag, me aparece una edad a vuelta. Listo, 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 listo. Decime los cuatro, o sea, los cosas. El primero. El primero hashtag. ¿Un hashtag es? No, hashtag del todo no, le falta una línea para hacer hashtag. Ah, ¿es como unas pesas? Sí, como unas pesas. El segundo de la derecha es una E dada vuelta. ¿Con dos puntos arriba? Con dos puntos arriba. Listo, ¿y después? Abajo de las pesas es una N al revés. Y en la otra un tridente. Ok, apretá la E primero. Después las pesas. Después el tridente. Y después la N. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Me agaramos? Sí, ganó el que lo dijo. ¡Apucho! El que dijo ganó. ¡Ah! Pero estuve bien, ¿eh? Y esto, viste, me dijiste lo que tenías. Pero bueno, tenés que hacer así, boludo. Ah, bueno, ahora entendí, ahora entendí. Ahora entendimos el juego. Ah, bueno. Si querés, hacemos vuelta. Dale, hacemos vuelta, hacemos vuelta. Qué bien que estuve, boludo. Pará, pará, boludo. Ni poner el juego podías, boludo. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Vamos a demostrar. Un botón blanco que dice detonar. ¿Detonar? Sí. Si el botón es blanco y hay un indicador encendido con la etiqueta CAR. No, no. A ver, CAR, 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 CAR. No, no. Botón blanco de detonar. Mantengo pulsado. ¿Qué franja hay al lado? Blanco. Cuando hay un 1, creo que es. Gracias por la sub. Listo, lo hice bien, lo hice bien. Ya está, la concha. ¡Eh! Lo estoy jugando solo, me parece. Dale, cables. Listo, ¿qué cables tenés? Uno, dos, tres, cuatro, seis cables. ¿Seis cables? ¿En qué página lo viste, boludo? En la página de cables. Acá, 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 acá. Si no hay seis cables, si no hay cables amarillos. Hay cables amarillos, hay cables amarillos. ¿Hay blanco? Sí. Cortá el cuarto. Bien. Y ahora hay un coso con cuatro números. Es como que hay un número arriba y cuatro números abajo. ¿Coso de números? Sí, es un número grande, arriba, y cuatro teclas con cuatro números. Dice 3, 4, 2, 1, y en la grande dice 3. ¿Cuatro números? Ah, esto. ¿Pero qué números tiene? En la pantalla grande hay un 3, y después tiene cuatro números abajo, y dice 3, 4, 2, 1. Si el monitor es el 3, presiona el botón de la tercera posición. Listo. Bien, lo hice. Ahora el monitor es el 4. Me cambió el monitor y el número. Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 1. ¿En la tercera posición? Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 1. O sea, el 3. Listo, listo, listo. Ahora, ¿qué número? Uno. Presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 2. Cuatro. No, ¿qué etiqueta? No, no, reiniciamos, reiniciamos porque es el de re. No, 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 no. Y, pero no me acuerdo, boludo. Pará, pará, pará. Tiene uno, tiene uno, tiene uno. Presiona el botón en la segunda posición. Ok, uno, uno. Ok, perfecto. ¿Número? Uno. ¿Segunda posición de vuelta? En la etapa 2. No, presiona el botón con etiqueta 4. Listo. Ahí va. Etapa 3. Tres, 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 tres. Presiona el botón en la tercera posición. Listo. Dos. Presiona el botón en la primera posición. Bien, nos falta la última. Un, dos. Presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 2. Cuatro. ¡Vamos! 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 Acá estamos. Acá estamos. Bien, bien, bien. Ahí está, acá está. Vamos. Bueno, muy bien, ¿eh? Estuve muy bien. Sí, sí, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Me sigue, monté la página, boludo. Y encontraste, encontraste. La primera la hice solo igual. Dale, ahora, te digo otra yo. Listo, ya. Dale, a ver. Veo a mi derecha, veo cables. Ok, ¿cuántos cables hay? Seis. Hay rojo, blanco. ¿Hay que hablar amarillo? No hay amarillo. Ok, andá el número serial. Fijate un, 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 una etiqueta al lado de la bomba. Fijate si el último número es impar. No, al lado de la bomba no hay, no hay nada, ¿eh? Abajo, abajo, a la derecha. Hay que ver un número serial. Un código, número serial. Me aparecen los códigos estos japoneses, no sé qué era. Al lado de la bomba, al costado de la bomba, al costado de la bomba. Al costado de la bomba, ¿eh? Decime qué estás viendo, ¿qué está pasando? No, no, toqué la alarma, toqué la alarma sin querer. Moví la bomba. Ah, puedo mover la bomba, boludo. No puedo cargarla, no puedo cargarla. Ya va. Pará. Al costado de la bomba. Pero al costado de la bomba me parece el manual menú. Moví la bomba. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí está. Número serial, ¿qué dice? El último número del número. Ocho. O sea, el último número. ¿Es el último? ¿Es el ocho? Sí. Ok, entonces, pará. ¿Hay cables rojos? Hay rojo, uno. Oye, cortá el cuarto cable. Bien. Bien, dale, ¿ahora qué pasa? Ahora tengo eso en la página 7. Signo de preguntas, el que arranca. Signo de preguntas, listo. Después una H media rara al final. ¿Cómo H media rara al final? Ah, sí, como con una colita abajo. Sí, eso, eso, eso. Dale, ¿después? Una estrella. Listo, ¿y después? Una C, pero al revés, tipo Turquía. Listo, apretá la C, estrella, H, signo de preguntas. Bien. ¿Ahora? Ah, el botón rojo. ¿Es un botón rojo? Le hice presionar con franja negra. Soltá cuando el temporizador tenga uno en cualquier posición. Amarillo se puso la franja. Ah, ahora tengo un single en cualquier posición. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, no, no. No puede ser, prisa, no puede ser. Dios mío, vos tenés que ver mi stream. ¿Cómo toqué y empezó a sonar la alarma? No, no, no sé. Yo no entendía nada. Digo, pará. Un cagazo de pie. Ay, qué hijo de puta. Bueno, pará, vamos a hacer otro, pará. Vamos a hacer una complicada porque yo tengo desbloqueado hasta la sesión 3. ¿Hacemos la sesión 3? Ah, bueno, total que dicta soy yo acá. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Dale, metele, metele. ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo para hacer el nivel 3 de este juego. Listo. Cables. Vamos a empezar con cables. Dale, cables, cables. Cables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables, 6 cables. Cables, 6 cables. Si no hay, ¿hay amarillo? Hay dos amarillos. ¿Hola? Hola, hola. ¿Hay más de un cable blanco o no? No hay cables blancos. ¿Hay cables rojos? Sí, hay cables rojos. ¡Cortá el cuarto cable! Cortá el cuarto cable. Bien, bien, bien. Ahora hay un, ahora hay un, hay como un, un triángulo con cuatro colores. Es como, es como un, es como un juego de loco mímica. Ah, ¿un triángulo con cuatro colores? Sí, 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 sí. O un cuadrado al revés. Ah, un rombo, ahí está. Sí, sí, un rombo, rombo. Y tiene cuatro colores. Sí, azul, rojo, verde y está titlando el verde, el verde, está titlando. Uno de los cuatro colores parpadeará. Sí, el verde. Usando la tabla correcta, debajo presiona el botón con el color correspondiente. Dale, usa la tabla, a ver. Si el número serial contiene una vocal, contiene una vocal. No contiene una vocal. Ah, sí, sí, contiene una vocal, contiene una vocal, contiene una vocal. Destello verde. Se me apagó la luz, boludo. ¿Qué toqué? Dale, sí, vos sí, vos sí, dale, vos sí. Botón a presionar. Amarillo. Bien, ¿y siguiente? Siguiente. Titiló dos veces el verde ahora. Titiló el verde. Tocamos ahora mismo. No será otra vez el amarillo porque como hacía eso, creo, ¿eh? Bien. Verde, verde. Verde, verde, rojo. Ahora rojo. El rojo, ¿qué pasa? Azul. ¿Estás seguro? Sí. Bien, listo. Lo hicimos bien, ya terminamos. Ahora falta lo último. El último es un coso que dice TX y tiene como megahercios, tipo, es como una radio. ¿Pero qué tiene, qué tiene? MHX. Megahertz. Y tiene número, pero es como una radio, ¿viste? Y lo puedo mover, puedo cambiar de estación de la radio. Y dice TX. Y hay una luz tirando arriba. MHZ. Sí, MHZ. Un número de MHZ, dice. ¿Qué estamos en informática, boludo? Dale, buscávalo, buscávalo. ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutos. Ah, acá, acá está. MHZ, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? TX, dice abajo. TX. Ok, eso sí, ya lo sé. Está titilando arriba. Es un código morse, es un código morse esto, eh. No, tenemos que hacer código morse. No, para, el cosito de arriba, para, es. En un bloque de notas, pone. O lo de un lado copia esto. Punto, punto, punto. Uy, para, para. No, no, para, no sé cómo es código morse yo, boludo. Punto, punto, punto. No, para, borroto, borroto, borroto. Acá me aparecen los puntos, eh. Acá me aparecen los puntos. Es, punto, punto, punto. No, para, es. No, no sé, qué sé yo, boludo, no sé, no sé. ¿Qué sé yo, boludo, qué es esto? Eh, apretá el rojo. Ya está. No, qué rojo, qué rojo, qué rojo. Interpretá la señal de la luz por el parejante usando el gráfico de código morse para adelantar una de las palabras. La señal se repetirá con un espacio grande en medio de repeticiones. Una vez que la palabra se haya identificado, establece con frecuencia y corresponde. Ah, esa sí, esa sí. Punto, guión, punto, punto. Punto, punto, acá, la L, la L. Ok, ¿y qué palabra es la L? Sí, cuál. Ah, lente, puede ser. Bueno. 3.522. No, no es llave, no es lente, es esa. Otra, otra. Llaves. ¿Cuál es? 3.555. ¡Bien! Boludo, me quedó 7 segundos. Ah, estábado, estábado, estábado. Pará, boludo. Saqué hasta el código morse. Sacamos el código morse. ¿Vos tú decís acá el código morse? Y dije punto, 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 no sé, me fijé ahí. El código morse sacamos, yo no entendí nada, eh. Yo tampoco, no sé. Yo me perdí todo acá, no. Vamos, eh. Me aparece una cosa que es como un Pac-Man. Ok, a ver. O sea, es como un cosito del juego de Pac-Man, o sea, hay un botón, un coso rojo. Ah, ok, es como una línea, ¿así? No sé, es como que hay puntos cuadrados y entre medio. Ok, sí, 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 sí. Ok, decime dónde están los que están con círculo. Con círculo. Está, eh, arrancando el primero, 3 a la derecha y uno abajo. 3 a la derecha y uno abajo. Ok. Sí. Ok, y el otro está en la esquina de equipa. Arrancando el primero está... ¿Y dónde está el abuelita? 2, 4, 5. 5 para abajo, sí. ¿Dónde está el abuelita? ¿Dónde está el triángulo? Y el triángulo está 5 para abajo y 5 a la derecha. Tenés barreras invisibles. Yo te digo, mové 1, 2, 3, 4, 4 hasta arriba, hasta la esquina. ¿Para arriba? Sí, mové 4 hacia arriba. O sea, hasta la esquina todo, arriba todo. No me deja, eh. ¿Por qué no? Con el mouse. Ah, acá estoy moviendo. Para, para. Espera, espera, espera. 4 arriba, 4 arriba. ¿Huviste? Pará, ahí va. ¿Qué estará pasando ahí, la puta madre? Espera, es justo. Gracias por el raid, gracias por el raid. Paren, 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 que estoy desactivando la bomba. Ahí, ahí está, ahí está, ahí lo pude hacer. 4 para arriba, pará, falta todavía. 1, 2, 3, 4 para la izquierda. Dale. ¿Abajo, abajo? Ok. Derecha, derecha, arriba. Listo. ¿Se te hizo ya? Sí. ¿Y ahora? Ahora me aparece cables. Me aparecen 4. Eh, me están tirando una información acá en el chat, por la cucaracha, de que explotó, me parece. ¿Quién fue el hijo de mil que dijo? Un bata. Pero, pero tú decís que explotó. No, no la puta que te palió. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza decir que se explotó. ¿Vos sos un boludo? No, sos un boludo. ¿Qué querés que haga? No, era una vergüenza. ¿Qué te pasó, boludo? Y, porque sin querer, empecé a mover el coso para abajo, y no me di cuenta que tuve 3 errores de golpe. Y quise probar el último y me explotó todo. Y justo me radiaron. Ah, vos sos un hijo de puta. Vos jugás con los puntos de la gente nomás. ¿Qué te, qué dijeron el chat, boludo? No, que sos un forro, dicen. No, no, boludo, va. Vamos. Dale, decime, ¿qué tenés? Dale. Tengo el cuadrado ese, Tate Ti. ¿Viste que yo recién te tocó a vos del triángulo? Sí, dale, dale, dale. Bueno. Decime. Titila el amarillo. Titila el amarillo. Decime si tiene una vocal o no tiene una vocal. El número serial. El serial tiene una vocal, la I. Destella el amarillo. Apretá el verde, mierda. Ay, bien. ¿Cuál titila ahora? Verde. Apretá el, tenés que hacer ahora verde, amarillo. O sea, es como un juego. Apretá el verde antes. Ahí está, ahí está, bien. Ahí lo está. Verde, amarillo. ¿Y ahora? Rojo. Azul. Verde, amarillo, azul. Apretá. Bien. Ahora titila el amarillo. Ah, no. El azul. Verde, amarillo, azul, rojo. Titila el verde. ¿Pero cuánto dura eso? Verde, amarillo, azul, rojo, amarillo. No, ¿te equivocaste o no me equivocaste? Ahí está, ahí está. Ahí termino, ahí termino. Ah, ok, ok, ok. ¿Ahora? Ok, ahora al lado. No, otra vez tengo el Pac-Man este de mierda. No, 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 no. Decime, 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 ¿dónde está el punto? Decime los puntos. Ahí, ahí, el punto está de arrancando el primero, cuatro a la derecha. Listo, y el otro está por la mitad, abajo, ¿no? Y el otro está, así, tres a la derecha, tres a la derecha y cuatro para abajo. Sí, sí, sí. Bueno, decime dónde está el tiramón. Yo estoy, uno abajo, uno abajo. Así, derecha. Arriba. Derecha, derecha. ¿Ya? Ahí está. Esperá, arriba. Me dijiste, espera, derecha. Esperá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy, estoy, ahora, estoy, ahora, estoy donde me dijiste. Estoy, espera, espera. ¿Dónde está? Uno abajo. Derecha. Uno abajo. Derecha. Listo. Arriba. Listo. Derecha, derecha. Listo. Me queda, me queda la E. Esperá, la E para el revés. La E al revés. ¿Cómo que la da el revés? El coso eso de los cosos, símbolos raros. Dale, dale, dale. El revés. La E al revés con los puntitos. Después el 9 al revés. Dale, decime. Después la A, E y después la Q, pero parada. Listo. 9, E, A, E. No, no, 9. ¡Ah! 9, E, pesos, A, E. No llegué a apretar el último. Pero pará, ¿vos te equivocaste antes de alguna? No me equivoqué en nada. Mentira que explotó así de una. Fui a apretar la última. Apreté las tres. ¡No! No, no. Acá decía que tenía dos fallos ya. Ah, sí, me equivoqué. Ah, pero tenés que avisar eso, porque eso después cambia las cosas, boludo. Ah, ¿en serio? Y sí, boludo, decí que reequivocaste, boludo. No, no sabía que eso se decía. Sí, obvio que se dice, boludo. ¿Me estás jodiendo? Dale, arranca. Cuatro módulos tiene este, eh. Cuatro módulos. Arranca. Botón azul. Botón azul que dice abortar. Abortar. No, el aborto coja. Dale, pelotudo. Y abortar. Si el botón. Si el botón. Dale, boludo. Ay, pará. ¿Cuántos minutos son? Dale, dale. Si el botón es azul y el botón dice abortar, mantén el botón y ve a la sección soltar un botón. Dale, dale. Ya sabés qué pasa. ¿Qué franja es? Amarillo. Suelta cuando el temporizador tenga un 5 en cualquier posición. Listo. Perfecto. Cables. Cables. Listo. Cinco cables. Cinco cables. Cinco cables. ¿Qué colores hay? Azul, rojo, blanco, rojo, azul. Ah, va. ¿Hay exactamente un cable rojo? No. ¿No hay cables negros? No. Cortá el segundo cable. Otro. Tengo que cortar otro. ¿Otro cable? ¿Tení que cortar? Sí. Cortá el primer cable. No, mal, 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 mal. Suelta es en vertical. Sí, el primer cable es en vertical. Pará, ahora tengo tres cables porque los dos los corté. Tengo tres cables ahora. ¿Qué color te quedan? Blanco, rojo, azul. Ah, todo bueno, pará. Si no hay cable rojo, cortá el segundo cable. De lo contrario, el último cable es blanco. No. ¿El cable es azul? ¿Hay más de un cable azul, no? Sí. No, no, no. Hay uno solo. Cortá el último cable. No, está mal, está mal. Bueno, corté todo, ya está, me chupó. Corté todo y me salió bien. El de los números, el de los números con el monitor. Dale. Números con el monitor. ¿Cuál es, cuál es? Tengo un tres, tengo un tres. ¿Te acordás del que hicimos? ¿El que hice yo? El que hice yo, el que hice yo. Tres, tres, dos, uno, tres, cuatro. Ya estamos, ya estamos. Dale, dale, dale. Ya estamos, ya estamos. Estamos llegando, ahí está. Tenemos un tres. Listo, listo, tenemos un tres. El monitor uno, presioná el botón. Ah, no. Tres, tres. Presioná el botón en la tercera posición. Dale, tres, dale, tres. Ahora tengo un cuatro, tengo un cuatro. Presioná el botón en la misma posición que presionaste en la etapa uno. Listo. Ahora tengo un tres. Presioná el botón en la tercera posición. Dale, dale. Tengo un dos. Presioná el botón en la primera posición. Dale, dale. Y tengo un cuatro. Presioná el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa tres. Bien, 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 bien. Ahora tengo una que dice P, Y, uno que dice P. Dale, que quedan 40 segundos P P P, 4 3 P, 4 Sí, sí, sí Dale, dale, dale ¿Dónde encuentro esto? 34 Es uno que dice P Pene dice, pene Dice pene Pene P, E, N, E Pero dice P, 3, N, 3 5 segundos Acá, acá Si su palabra contiene P, N, 3 Siga y corrobore lo que está pasando en la etapa 2 De lo contrario asegúrese de que Ya, ya explotó, ya, ya explotó No, pero bueno, ya está Ah, tío, estaba inventando, estaba inventando Tenía pene, la que No, era difícil Sí, era difícil Bueno, así que hacemos una última más Hacemos una más La última, la última, dale, hacemos la última Eh, tengo, tengo Botón que dice azul abortar Mantén presionado el botón y ve a la sección de soltar un botón Ok, ¿qué franja tiene? Negra Cuando tenga un 1 en cualquier posición Amarilla Cuando tenga un 5 en cualquier posición Bien Ahora tengo el coso de azul, amarillo, verde, rojo El que es como un par de ti Dale, dale, dale Está titirando el azul Apreta el rojo No, no, no Ah, sí, 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 sí Apreta el rojo, apreta el rojo No Salió mal Bueno, ok, para reporte Tenés un fallo Ok, no pasa nada, decime Está titirando el azul Apreta el verde No Está titirando el azul Qué pelotudo Ok, 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 ok Apreta el verde Ahora titila el rojo El rojo es amarillo O sea, verde, amarillo Bien Ahora titila el azul Verde de vuelta Ahora titila, señoras y señores El color verde Azul Ahora estaría titilando Ah, terminé, terminé No, qué boludo Qué boludo Dale, dale, ahora ¿Qué pasa? Y ahora me aparece El coso ese que a vos te aparece De los números Acuérdate de los números Porque en una que te va a decir La ficha Y te deja, acuérdate Acuérdate cuál pusiste ahí El 3, ¿qué apriotó? Eh, la tercera posición O sea, el tercero Bien Pero acuérdate Qué número es Bueno, ahora me aparece el 1 La etiqueta con número 4 Listo 2 Ahora presioné la misma etiqueta Con la que presioné en la etapa 1 O sea, qué número tenía el primero 3 Bien Bien Botón de la primera posición ¿Y ahora? No, ¿qué es ese silencio? Pasó lo que no tenía ¿Cómo? ¿Qué apretaste, boludo? Vos te me dijiste El primer número El número de la primera posición Presioné el botón de la primera posición Y apreté en la tercera posición Y me explotó No, es el 1 O sea, el primero tenía que apretar Primera posición En la izquierda de todo No, yo pensé que en la primera etapa No, no, no Eso es en la primera etapa, boludo No, no No, vato, ya está Chao, chao Terminé este juego, mirá Boludo, pero hice lo que pude Chao, pijarrap, ya está No, no, no No, no No, no No, no